Los muchachos salados, se los enviamos, se los enviamos con muchísimo gusto, amigos de Perfección, sí, márquenle, márquenle mi compa postre Porque la dama lo pidió, en estos versos que aquí les canto, la muchacha se atreve, daría ya por fin, ingresa la rima Salió cobronete cabrón, expuso la muestra hace pocos años, madera de muy buen árbol, esa que encuentran desde el lado Letro de lleno a negocios, pocas palabras, paseando leña, en la mañana no le queso, porque en Pariel tiene la quema No todo lo que brilla es oro, porque tenuto que tanto acaso, pero ni pa' que cajarse, porque el sol sale por todos lados Y el tiempo es de relajarse, toma camino, rojo pa'l rancho, derrota va con el grande, bien chicoteado, pasas tumbando Y para tiran el pan y suco pa' mi que hay hasta el llavazo Zapatillas, suena roja, bien puesta a carga, brillan bonito, no más frenan los sacones al caminar Se le ve el estilo, baja personalizado, el brazalete que porta el mano, y mucho lento de jantos, va coronando ya en el gabacho Amistad es verdadera, su compagüero no se ha rajado, agradecido con su padre por el apoyo que le he brindado Sabe con qué manejarse, porque corrientes por todos lados, perros que siguen ladrando, que se que tomen de cuidado Ay, ya sé que he comprobado que las mujeres también las pueden, hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres Ven a que ella se despide, la nicoleta es para el pendiente